Luna, perdón, de la Fundación Vida, Alejandra Luna, puntualmente en este caso, porque han organizado un evento que se desarrollará el próximo fin de semana con motivo de una nueva celebración del Día Internacional de la Mujer, será en el Complejo Melos. Bueno, Ale, se viene, bueno, justamente en el Día de la Mujer, y bueno, van a estar festejando, haciendo un encuentro. Sí, hola. Sí, sí, vamos a estar haciendo en el marco del Día de la Mujer, en la octava edición, hace ocho años ya que lo venimos haciendo, un homenaje a Mujeres de Pugnilla. En esta ocasión lo vamos a hacer a las 19 horas, en el Diseñando Ciudad y en la Torre Melos. Así que, bueno, los esperamos a todos, porque, bueno, la idea, además del homenaje, es poder recolectar alimentos no perecederos para la agrupación de Mujeres Solidarias. Bueno, van a estar realizando varias actividades, bueno, evidentes ideas, bueno, llevar un alimento no perecedero. Sí, 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 la idea, arrancamos hoy con las actividades, bueno, hoy nos sumamos ahí a la radio abierta, que va a ser acá en la Plaza del Avión, después, bueno, partimos a la marcha en Córdoba, mañana estamos con algunos debates y demás, pero eso es dentro de la fundación, y ya el domingo, ya sí es para todo público, el homenaje a Mujeres de Pugnilla. Muy bien decías vos que, bueno, es la octava edición, bueno, cada vez se suman más mujeres, ¿cómo viene cada encuentro? Sí, 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 hace ya ocho años que venimos haciendo esto, pero sí, desde el 2019 a la fecha, ya digamos, es como que es más específico el trabajo que venimos haciendo con la fundación, con géneros y diversidades, sí, sí, ya es más específico. De hecho, este domingo tenemos en la parte de derechos humanos, que le entregamos un premio a Ivana Aguilera, que es una chica trans, que es la que coordina la ciudad universitaria en la Facultad de Filosofías y Humanidades. Bueno, un gran reconocimiento y compartiendo, ¿no? Por supuesto, a partir de las 7. Bueno, ¿tienen que llevar algo para compartir o es un encuentro con el que lleven? No, 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 es, o sea, tenemos ahí, vamos a hacer obviamente un pequeño break, vamos a estar ahí debatiendo y demás, y sí, la idea es poder juntar un alimento no perecedero por persona, sí, para que asistan. Bueno, hacen una vez más la invitación para este domingo. Sí, entonces este domingo los esperamos en el Diseñando Ciudad, que queda ahí en la Torre Melos, en el local 1 y 2, a las 19 horas, con un alimento no perecedero, bueno, para pasar una linda tarde con mujeres. Esto que está convocada la invitación para esta nueva etapa y este nuevo festejo que se va a desarrollar, como bien lo decía Alejandra, hace un instante nada más. Gracias. Gracias.